Los marantiales tienen mar, los pasajeros tienen su hogar Los bateadores tienen hits, cuando lo escribes siempre Los perdonados tienen paz, los candidatos llevan su disfraz Y cada túnel tiene luz, cuando lo escribes siempre Y cada niño piensa Dios, y todo le hago listo a Dios Y desde afuera que está amaneciendo, las caras se van brillando Gracias por ver el video